Doctor Juan José Mendoza, muy buenas tardes, lamentablemente ayer vivimos otra jornada de luto en Villa Constitución, hubo varios fallecidos por COVID. ¿Se puede decir, doctor, que estamos atravesando la etapa más crítica desde el comienzo de la pandemia aquí en la ciudad? Sí, Víctor, lo que pasa es que fue una cuestión de toma progresiva, los casos que habíamos tenido en el comienzo de la pandemia, pero ahora se nos están dando una asociación de casos y de pérdidas. Lamentablemente ayer tuvimos que registrar cinco fallecidos más, tres que habían sido en el sanatorio que venían de días anteriores, para poder actualizar la estadística, y ayer lamentablemente aquí en nuestro hospital fallecieron dos pacientes, uno que era de Empalme y de otro paciente joven de 40 años de nuestra ciudad, el cual fue un dolor muy grande para todos. Yo particularmente, porque era el papá de dos pacientes niños con la familia de su esposa, yo siempre tuve una muy buena relación de años de conocerlo, al papá de este paciente también, dado que en algún momento practicamos rugby en Paraná, donde era originario su papá también, igual que yo, así que un vínculo que a uno le genera mucho dolor, mucha angustia, pero bueno, y también después de la tarde me enteré que en el sanatorio falleció otro paciente, que es abuelo de pacientes míos. Tuve la suerte de cruzarme en el camino ayer en una caminata recreativa que hice con la familia de este paciente, así que también los pude saludar. Es dolor y dolor cuando uno sale a la calle y uno vive todo esto. Es muy preocupante, pese a que parecería que estamos con alguna ley de disminución de casos. 15 pacientes positivos tuvimos ayer en Villa, 19 en el departamento, 21 en las otras localidades, pero no así la disminución de la internación. En este momento tenemos la internación de la zona COVID, propiamente dicha, completa la sala. La unidad de terapia intensiva tiene un solo paciente en BMI, que es el sistema de ventilación no invasiva, y el resto de los pacientes todos en respirador. O sea, es que es una situación muy dramática. En la zona febril tenemos la capacidad casi completa, y en la nueva unidad que discutimos, que era donde funcionaba el servicio de obstetricia y pediatría, que cedimos 6 camas, ya hoy tenemos 5 camas ocupadas. O sea que estamos en una situación muy límite en cuanto a disponibilidad de camas para la atención de pacientes COVID. Esperemos que esto vaya en disminución y que no se nos complique y tengamos que montar lo que habíamos anticipado como probabilidad de un hospital de campaña. Bien. Doctor, por lo que vemos, estas nuevas cepas, estas nuevas mutaciones del virus original, que prácticamente ya ha desaparecido, hay un porcentaje muy mínimo, se habla de un 4% del virus original, es mucho más letal que el coronavirus que conocimos el año pasado. Sí, la verdad que nos desconcierta muchísimo. Estamos con la circulación de virus de cepas Manao, Río de Janeiro, Sudafricana, la cepa India, la cepa Andina, que es la que más estaría circulando en nuestra zona, y la cepa Wuhan, que fue la originaria, solamente en un escaso 4%. Lamentablemente, no tenemos la certeza nosotros de qué cepa está circulando acá, para lo cual hemos tomado las muestras de algunos pacientes en particular, y se van a mandar muestras al Instituto Maestegui de Pergamino o al Malbram, para hacer lo que nosotros llamamos la determinación de la cepa que tenemos acá, que nos va a servir como una cuestión epidemiológica. O sea, lamentablemente no tenemos posibilidad de decir, si tenemos tal o cual cepa, cambiamos el tratamiento del paciente. Lamentablemente, tal cual como usted lo describe, Víctor, tenemos una circulación viral con mayor contagiosidad, con mayor agresividad, y el daño que produce en gente muy, muy joven. Lamentablemente, hace una falsa multisistémica, con una agresión, no solamente al pulmón, sino al corazón, al hígado, al riñón, el sistema neurológico, todo, todo, y la verdad que esto nos complica, sobremanera, la situación y el trabajo de los médicos. Así que estamos muy, muy preocupados por esta situación que estamos viviendo ahora. Doctor, y por más que uno intente cuidarse, está permanentemente en riesgo. Tuve ocasión en estos días de estar en distintos consultorios médicos, y parece el refrán, haz lo que yo digo y no lo que yo hago, porque veo que los pacientes en la sala de espera, que a veces comparten un lugar chiquito, una sala de espera donde los pacientes están aguardando que los atiendan distintos profesionales, no tienen la ventilación que se recomienda hoy por hoy para tratar de evitar el contagio. Entonces, uno se encuentra en lugares reducidos, con varias personas, que a veces no se puede respetar la distancia de dos metros, y sin ventilación. Y uno realmente siente que está demasiado expuesto al virus. Y seguramente es así, Víctor, no se toman todos los protocolos que uno pretendería. La gente tampoco ha tomado toda la conciencia del uso del barrijo, del distanciamiento social, de no reunirse en lugares cerrados. En los propios consultorios, que tendrían que ser el mejor ejemplo, a veces no se cumple esa normativa, en algunos comercios tampoco. Entonces, esto nos complica, más allá de que los cuidados personales y comunitarios son la única alternativa que tenemos para disminuir en algo la probabilidad de contagio. No 100%. Lo mismo que la vacuna. La vacuna no es 100% la garantía, dado que todos creo que hemos visto, ayer un comentario que salió en los diarios, en televisión también, de una enfermera que había tenido COVID, que se había puesto las dos dosis de vacuna, contrajo COVID de nuevo, y en escasos tres días paseció. Mujer joven, 34 años, sin aparentes comorbilidades. Entonces, uno dice, ¿sirve o no sirve la vacuna? Y la vacuna es una parte más de todo lo que tenemos que hacer, y esto nos va a llevar tiempo. Es como decíamos ayer en un anticipo, el mundo sigue, los científicos siguen trabajando. Hay la idea que para el año 2022 salgan nuevas vacunas sobre coronavirus, que sean vacunas llamadas polivalentes, es decir, que sean vacunas que contemplen todas las mutaciones que ha tenido el virus. Probablemente sean vacunas que no requieran agujas. ¿Por qué? Porque están pensando en vacunas que pueden ser de tipo inhalatoria, vacunas que pueden ser utilizadas con parche. Es decir, los laboratorios de investigación están trabajando tan intensamente para mejorar toda estrategia y darnos la seguridad de que a futuro, pese a que el coronavirus siga como una endemia, y no como pandemia, pero vamos a tener que seguir protegiéndonos con vacunas por un buen tiempo. Doctor, ¿cómo continúa la vacunación? Bueno, la vacunación llega a un buen ritmo. Recién estaba en dirección médica, y la señora directora, la doctora María Carmen Soraya, me informó de que mañana llegarían más dosis de vacuna Sputnik. Así que, bueno, estamos a un buen ritmo de vacunación, como yo digo, lento pero seguro, con el buen sentido de la palabra. Es decir, que las cosas se van haciendo de acuerdo al programa de turnos que manda la provincia, y se está ejecutando todos los turnos diariamente con una gran sobrecarga de trabajo del personal que está en el vacunatorio. Todavía no necesitamos abrir nuevos vacunatorios, pero a medida que lleguen más dosis, lleguen más turnos, probablemente tengamos que hacer la estrategia de un nuevo vacunatorio. Doctor, sobre que estamos atravesando una situación crítica aquí en Villa Constitución y la zona, lamentablemente tenemos que sumar otra preocupación, porque la provincia no le está pagando a los profesionales médicos todo lo que corresponde, y el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud, Ciprus, ya anticipó un paro por 24 horas en el hospital el próximo lunes, sin consultorios, sin guardias mínimas, sin hisopados, sin maternidad. Bueno, esto es realmente muy preocupante. Nosotros fue un motivo de reunión hoy a primera hora, estamos tratando de ver cómo se flexibiliza esa situación, no dejamos de reconocer nunca los reclamos que son justos y lógicos de la gente, pero nos parece que en este momento de tanta incertidumbre, de tanta demanda de atención médica, hacer un paro como lo plantea el gremio Ciprus no es lo más adecuado para este momento, lo cual puede llegar a ser muy dañino para la salud, sobre todo a los pacientes COVID. Estamos todos dispuestos, dialogando con cada uno de los profesionales que pertenecen a ese gremio, a ver cuál va a ser la actitud de cada profesional. Yo, por ejemplo, me encargo de mi servicio de pediatría, trataré de que esté lo más cubierto. De mi parte ya pongo mi voluntad para suplir si eventualmente hay alguna faltante. Pero, bueno, no es tema fácil para unos, pero, bueno, los reclamos son los lógicos, los que la gente pide por mejores condiciones, de trabajo, de salario, pero lamentablemente yo creo que hay que entender también el contexto. Claro. Acá yo veo la circulación de insumos, por ejemplo, y veo el gasto que hay en insumos, la cantidad de gente contratada que hay, que prácticamente sería una tercera parte más de lo que es de planta permanente del hospital. Más sueldo, más bolas extras. Es decir, hay un gasto enorme que hay veces no se logra satisfacer a todos. El mecanismo de huelga es un reclamo lógico y natural que siempre hubo, pero me parece que en este contexto se podría tratar de distender esta situación y ver cómo se puede ir arreglando sobre la marcha, si vale la expresión, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, es justamente eso lo que preocupa, doctor, el contexto crítico que se está viviendo y tomar una actitud así, creo que roza el abandono de personas, ¿no?, en una situación tan grave. Sí, y la verdad que jurídicamente el equipo de abogados del hospital está trabajando en ese tema y verán qué medidas se toma. Cuando recibí la nota de ciclo anoche y la estuve leyendo, la verdad que me quedé paralizado y no podía comprender que los colegas que están a cargo de un gremio puedan resolver situaciones como esta con medidas tan extremas. No sé, la verdad que hay veces me pongo a pensar y digo, pensamientos son diferentes. No objeto de reclamo, pero creo que debemos instrumentar los humanos, digo, en general. En el mundo reclamos de otra manera sin perjudicar lo que es específicamente el trabajo, sobre todo ahora en la pandemia, ¿no? Claro. Bueno, todavía restan seis días, ojalá esto se pueda revertir. Yo creo que ahí tenemos tiempo. Nos avisaron con tiempo, entonces podemos ir dialogando y ojalá que podamos tener un diálogo constructivo y que podamos hacer solidariamente entre todos un esfuerzo y decir, seguimos luchando por lo que merece la gente que está trabajando, pero a su vez también no dejamos de atender a los pacientes. Claro. Doctor, le agradezco mucho la gentileza y toda la información como cada tarde. No, por favor, Víctor, para mí es un placer. La verdad es que hoy, con lo que nos pasó ayer o que nos pasa todos los días, con pérdidas de gente que es conocida o que no es conocida, nos genera siempre un dolor y agradecer a esta información nos cuesta remontar el día, pero como dicen mucho, la vida continúa y tenemos que seguir con lo que no es conocida. Bien. Doctor, un abrazo grande. Hasta mañana, si Dios quiere. Un abrazo, Víctor. Que tenga un buen día. Igualmente. Muchas gracias.